Eh, le robo la cama No, ¿qué pasa? La cama es mía, eh Le ha quitado la cama No, otra vez no ¡Se han robado la cama! ¡Se han robado la cama, Juan! ¡Vargan! ¡No, no, 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 no! ¡Vargan, la cama! No está valorado eso, eh ¡Vargan! ¡Eso cuesta mucho! ¡Es una cama de locos! Es la mejor cama del mundo No la toquen, por favor ¿Quién es uña del pie? Por favor, devuelve la cama ¿Quién es uña del pie? Ni en la casa de papel Se atrevieron a tanto ¿Quién es uña del pie? Es mi fin Le cambié el nombre ¿Por qué? Hola, 8, 8, algo Le queda mejor Eh, ¿devuelves la cama, por favor, 8? ¡Que yo no tengo cama! 8, va a ir un equipo SWAT a matarte ¡Mira mi puto directo Que no tengo cama Que no, yo no la tengo Mira, mira, mira A ver ¿Quién tiene la cama? Miramos el inventario Yo no la tengo Mira mi inventario Yo no tengo cama Eh, yo no tengo la cama Porque ni siquiera he estado En el piso de la pila hasta ahora Está bien Mira mi inventario Mira mi inventario Yo no... ¡Se quema, se quema! ¿Cómo? Pero... ¡Eh! ¡Axocer! Es porque hace calor Hace frío, perdón ¡Axocer reguetonero, además! ¿Se dan cuenta? Hoy he venido con la cadeneta de hoy y todo Hoy he venido con la cadeneta de hoy y todo Hoy he venido con la cadeneta de hoy ¡Auron! ¡Adiós! ¡Pero despídete bien! ¿Se va y acaba de empezar la fiesta? ¿Auron qué es? ¡Eh! ¡Auron, eh! ¡Auron! ¡La cama, la cama! ¿Y esa cama, Auron? ¡Eh! ¿Quién la agarró? Fargan, tienes la cama Devuélvela ¿Yo? Sí, sí, sí ¿Esa no era? ¡Si la has puesto tú, Auron! ¡Fargan, esta no es! ¿Esa no es? No, es una negra Vamos, devuélveme la que se envía entonces O sea, la... La cama de Juan es de locos Es muy buena ¿Qué? ¡Axoser, para! Ahí la tienes Ahora la tienes tú, Ocho ¡Joder! Ven, 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 que te la doy Aunque no te lo merece, rata sucia ¡Para! ¡Para, Ari! ¡Ari! ¡Para, para! ¡Celosa! Para, no le pegue ¡Ridícula! ¡Está pequeño! ¡Oh, lo que te ha dicho ridícula! ¡Ridícula! ¡Ahí va! ¡No se peleen! ¡No se peleen! Ahí, ahí, te la he dado, te la he dado ¡Está pasado, eh! ¡No lo prefiero! ¡Sí! ¡Para! ¡Ah! ¡Qué hijos de... ¡Jajaja! ¡Ah! Es que... Ah, me tengo que ir para otro lado Oye, que se me hace tarde Te meto que ir, ya ¡No! ¿Dónde estás, Ari? ¡Aripusa, where are you? ¡Axos! ¡Muy molesta! ¡Se partó tu madre, cabrón! ¡Le he tirado, le he tirado! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Corre! ¡Ven, cara de vaca! ¡Ridícula! ¿Qué quieres? ¡Ah! ¡Pero, pero, no, no lo mates! ¡No lo mates, pobrecito! Sí, hay que enterrarlo y que nadie lo recuerde ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Esto, esto, esto es...! Vale, sí Tengo 30 niveles Tengo 30 putos niveles Como me matéis Os hago la vida imposible El resto de vuestras vidas, eh ¿Sabes qué? Me vale verga Es mucha vida, Ari Lo siento, es mucha vida ¡Muchas! ¡Gracias, Nia! ¡Gracias, Nia! ¡No, prefieres a él también! ¡Me voy! ¡Correcto, Ari! Ya conoce tu lugar ¡Conoce tu lugar! ¡Ridícula! ¡Tú conoces tuya, basura! ¡En el piso! ¡Como lo quieres! ¡Pue basura! Va, que era broma Por favor, curame Era broma, era broma ¡Ay, que no puedo hablar con él, Ari! Me lo tienen prohibido Le caga encima ¿Cómo que me cagas encima? Le he cagado en la cara Me lo como, entonces ¡Oh! ¡Qué horror! ¡Cómo! ¡Qué horror! Tengo muchos trabajos Oye, me tengo que ir Que se me ha hecho tarde ya Y ahí se me pasa la hora Me tengo que ir Bueno, cuídate mucho Mañana os veo Bueno, te veo a ti, Nia A ti, bueno, por desgracia Aquí está, 8 Adiós Quiero conocer tu casa, 8 Qué majo es, Juan Me equivoqué de boca Me equivoqué de boca ¡Eh, eh! ¡Para! Mira que sapo ¡Para! Porque 8 se muere 8 8, te presento a uña del pie ¡Para! ¡Para!